De lo que va a tratar este vídeo va a ser de lo que es todo el proceso de hacerme residente en Andorra, crear una empresa allí y encontrar casa para montar mi tercera base en el mundo. Una cosa que se ha planteado y que no me esperaba para nada es construir a medida el piso de mis sueños. Bueno amigos, ya estoy aquí en la casa. Ya veréis, este pasillo de madera de aquí está lleno de secretos ocultos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a iniciar la aventura de tratar de crear mi tercera base en el mundo. Hace algún tiempo ya os estuve comentando que me sería muy útil en algún momento tener la suerte de tener una base en Europa. El motivo es que es muy difícil hacer cierto tipo de cosas como por ejemplo streamear póker viviendo en Japón o en Corea, porque los torneos de póker empiezan como a medianoche y terminan de jugarse como a las 10 de la mañana. Es decir, en las épocas de torneos literalmente no veo la luz del sol. El problema que siempre he tenido es que en zona de horario europeo no ha habido ningún país en el que haya vivido, en el que haya querido permanecer. He probado unos cuantos, pero al final siempre he tenido tendencia como a querer volver a Asia, a Japón. Y ahora, en los últimos tiempos, además de Japón, resulta que me he enamorado también de vivir en el barrio de Itaewon en Corea. Sea como sea, hace unos meses estuve de vacaciones en otro país que os comenté, Andorra, y me sorprendí muy gratamente del ambiente que tenía el lugar. Una cosa que me interesa bastante de Andorra como lugar es que es un lugar en el que hay como una comunidad de unos 250 jugadores de póker, muchos de ellos muy top, y aparte de eso también una comunidad de creadores de contenido y de empresarios en un lugar muy pequeño que es impresionante. En mi caso, ir a Andorra es un cambio a peor en algunos sentidos. Por ejemplo, los jugadores de póker en Andorra pagan un 10%, y hay muchos otros lugares en el mundo, la mayoría en los que puedes ganar tus ingresos del póker al 0%. Incluso empresarialmente un 10% es más de lo que tengo que pagar en jurisdicciones como Hong Kong y demás. Así que ir a Andorra es un cambio fiscal a peor, en mi caso. Pero toda esta comunidad de gente talentosa y demás, de la que puedo aprender, con la que puedo colaborar, sobre todo pensando en la gente del póker y demás, que quiero tener más profesores en mi escuela de póker y demás, no sé. Es algo que quiero probar. De lo que va a tratar este vídeo va a ser de lo que es todo el proceso de hacerme residente en Andorra, crear una empresa allí y encontrar casa para montar mi tercera base en el mundo. Bueno, amigos, ya me encuentro en Andorra, concretamente en el hotel Rock Blanc, y hoy voy a empezar unas nuevas gestiones. Justo antes de venir a Andorra he estado recorriendo el mundo, literalmente, consiguiendo documentos. Concretamente, este tema de conseguir documentación para venir a Andorra y demás, puede ser un tema que puede generar bastante estrés. Y concretamente en mi caso, que tengo bastantes piezas en este puzle, incluso puede llegar a ser un reto. Es por eso que cuando supe exactamente lo que quería hacer, le pedí consejo a un colega que vive aquí, y que supe que seguramente tendría buenos contactos. Entonces, concretamente le pregunté al bueno de Euge Oyer, de Emprende Aprendiendo y de Spice y Fortuna, y él me recomendó que hablase con Marc Urgell de la consultoría Abbas. Tras hablar con Marc, tuve la sensación de que él fue el que supo responderme con más claridad a las consultas y a las problemáticas que le planteaba, así que decidí que él fuera mi consultor. Y me dijo que estaría dispuesto a aparecer en el blog. Así que, justo ahora, vamos a ir a verle. Bueno Marc, bienvenido al canal. Muchas gracias por haber hecho un hueco. Te quería empezar preguntando, ¿qué es lo que haces tú aquí, en Abast? Bueno, Abast es un despacho que está especializado en asesoramiento fiscal, y entre muchas cosas, lo que hacemos es ayudar a personas a trasladar su residencia a Andorra, evidentemente cumpliendo con todas las obligaciones y con todas las leyes que les resumen de aplicación. Ya vengan de LATAM, vengan de España, vengan de Estados Unidos. Nuestro equipo lo que hace precisamente es acompañar en todo este proceso para llegar aquí con todas las garantías. Justo en este momento, como sabes, estoy en este proceso en el que he tenido que recoger mucha documentación, yendo a diferentes sitios y demás, y creo que de los beneficios de venir a Andorra ya se ha hablado mucho, pero no se ha hablado tanto específicamente de cuáles son los pasos que tienes que seguir para venir a Andorra. A ver, yo hablo de venir como empresario, ¿no? Para venir como empresario lo que hay que hacer es, primero, crear una sociedad, constituir una compañía, y para hacer eso necesitas, en primer lugar, acreditar quién eres, ¿no? Entonces el gobierno te pregunta, oye, Elías, ¿tú quién eres? ¿no? Esa es la primera pregunta. Y para responder a esa pregunta hay que dar información, explicar a qué te dedicas, qué vienes haciendo, y también documentarlo, ¿no? Y una de las cosas más importantes es documentar con el certificado de antecedentes penales, conforme no tienes ningún problema con la justicia, del país de allá donde vienes, o donde has nacido, de donde has sido residente de forma oficial. Este sería quizá el trámite que tiene que hacer el interesado más laborioso dependiendo del país. En España son dos clics, hay países que son más complicados de obtener esos certificados. En mi caso he tenido que ir a otros países a conseguir certificados, porque no solo son los antecedentes de España, sino los antecedentes, haya o no, de los países en los que has vivido, ¿no? Correcto. Claro, evidentemente, si has vivido en países donde obtener el certificado es más complicado, pues eso dificulta un poco el proceso. Esa es la parte más laboriosa por parte del interesado para venir aquí. Y luego está la parte económica, que desde hace escaso tiempo solicitan una fianza de 50.000 euros. Es decir, quien quiere venir a residir tiene que depositar 50.000 euros en el gobierno, que es como una fianza, como una garantía, que te devuelven el día que te quieras ir, previa comprobación de que no hay ninguna deuda con la administración pública. Es un sistema para garantizar al gobierno que va a cobrar sus impuestos o sus cotizaciones a seguridad social. Aparte de esto, otro documento que he tenido que conseguir yo ha sido un certificado de residencia fiscal del año anterior. Correcto. Y me pregunto si este es un requerimiento que tiene todo el mundo o en algunas actividades no. No, el gobierno no te lo pide. El gobierno te pide solo una copia de tu pasaporte que tiene que ser notarial y se puede hacer aquí en Andorra, es fácil de hacer. Pero es en este caso el banco, para tú poder montar una empresa en Andorra tienes que abrir una cuenta bancaria de tu compañía. Y el banco te hace un proceso de compliance, de due diligence, donde te pide cierta documentación, pues tu última declaración de la renta, te puede pedir un certificado de residencia fiscal, utility bill, varios documentos, para que el banco diga, vale, ok, quiero trabajar contigo. Este paso es esencial, porque sin banco en Andorra no puedes entrar, con lo cual es un requisito no gubernamental, pero sí necesario para el proceso. Esto me recuerda un poco al proceso que yo tuve que vivir en Hong Kong y es que constituir una empresa en Hong Kong es muy fácil, pero cuando llegas a Hong Kong, si los bancos no te quieren abrir cuenta, no puedes hacer nada. Y esto le sucede rollo quizás a 7 o 8 de cada 10 personas que van a Hong Kong, que se lo venden todo muy bonito, luego van a hacerse la cuenta bancaria y ven que no pueden. Claro, es que hay que saberlo todo. En este caso, si una persona que, imagínate, que blanquea capitales, llega a Andorra y le abre una cuenta bancaria, el banco tiene un riesgo, tiene un riesgo de crecer en el banco, básicamente, ¿no? En cambio, el gobierno, digamos, puede ser más laxo en ese tipo de autorizaciones. Entonces, el gobierno ya sabe que el banco pide más documentación. Entonces, entre el banco y el gobierno hacen un proceso donde al final el que viene de orígenes ilícitos no acaba entrando en el país, que se queda a las puertas. Claro. Una cosa que no he comentado todavía en el vídeo es que ya he iniciado este proceso de empezar a buscar piso y me he encontrado que hay bastante poca oferta. Lo que ha sucedido es que en una de las inmobiliarias que he visitado me han mostrado un piso que no es de alquiler, que está en venta y que me ha encantado. Y he visto su precio y viendo lo que veo por Andorra creo que su precio de mercado podría estar en el sitio correcto ligeramente lo que vale. La pregunta que tengo para ti es en este momento en el que me encuentro que estoy un poco a medias con todo el proceso de hacerme residente, constituir la empresa y demás, ¿es un riesgo que yo intente iniciar el proceso también de comprar un piso a la vez? No. De hecho, un no residente puede comprar un piso en Andorra. Lo que pasa es que previamente tiene que superar lo que se conoce como un expediente de inversión extranjera. O sea, hay que decir al gobierno hola, soy Elías, este soy yo y quiero comprar este inmueble y el gobierno tiene que autorizar la transacción. Entonces, en paralelo podemos tramitar tu residencia y a la vez comprar el inmueble. No olvides tampoco que puedes hacer el pago de las arras, por ejemplo, puedes hacer un pago de arras donde hay un compromiso en el plazo de seis meses, por ejemplo, de ejecutar la compra. Entonces, tendríamos todo ese plazo para obtener tu residencia y poder ejecutar la compra del inmueble. Mi consejo y aprovechando que tenemos toda la documentación en regla sería presentar los dos expedientes en paralelo. Se podría presentar el de la compra del inmueble y el de la residencia. Lo que sí que primero hay que hacer es atar el acuerdo y el contrato de arras es la forma más típica de cerrar una transacción inmobiliaria aquí. Sí, pues era esto mayormente de todo lo que te quería preguntar, Marc. Muchas gracias, tío, por haberte prestado. Nada, solo decir para terminar que el aterrizar es un poco complicado y hay un poco de burocracia, pero una vez estás aquí y te adaptas a este ecosistema brutal que tenemos todos son ventajas. El llegar es un poco complicado y hay burocracia que hacer, pero si se hace bien todo funciona correctamente y luego el placer de estar aquí ya te digo que no te arrepentirás. Yo creo que no me voy a arrepentir. Así que bueno, muchas gracias. Un placer. Cuídate mucho. Bueno amigos, un nuevo día con todo este tema de buscar casa. Hoy ha sido una mañana un poco complicada porque tenemos en el hotel un ejército de niños que han venido a esquiar. Llevan tres días. No me dejan dormir. Son las seis y media de la mañana y ahí los monitores a voces. ¡Qué jaleo! También construcción a mi alrededor. Por todas partes hay construcción. Pero hay que seguir. Justo ahora he quedado a las 12 para ver un piso. Ya le comenté a Mark ayer que me interesaba uno muchísimo pero el problema que tenemos es que el dueño todavía no se ha puesto en contacto con nosotros. Así que mientras tanto vamos a seguir buscando. ¡Nunfo en casa! 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 Justo ahora me encuentro en el sitio al que venía y una cosa que no me esperaba es que estuviera todavía en construcción. Están haciendo aquí todavía unas cuantas cosas y al piso le quedan unos tres meses. Ahora bien, una cosa que se ha planteado y que no me esperaba para nada es que existiera la oportunidad, justo en este lugar, de construir a medida el piso de mis sueños. Esto de aquí es un quinto piso que tienen tapadas las vistas con esto. Sí que no se pueden ver, pero tiene vistas a todas las montañas y a toda la ciudad de Andorra. Justo aquí, donde está el bueno de Raúl, mi editor, tenemos el lugar aquí donde supuestamente iría una cocina, cosas que esto se puede personalizar todavía. Y luego, por aquí, tenemos muchas otras cosas. En primer lugar, esta habitación sería algo así como la habitación de la lavandería. Aquí, por otro lado, iría un baño. Por aquí, una habitación, otra habitación. Y siguiendo por aquí, tendríamos una entrada a vestidor, otro baño más grande y otra habitación. Las vistas de esto ya os digo que son Dios, pero lo son para ese lado y para este también. Os hablo de vistas a toda la montaña por atrás. Es impresionante, es vistas 360 grados. Es una locura este sitio. Pero por si todo esto no fuera suficiente subiendo estas escaleras de aquí, nos encontramos con un ático. Que flipáis la luz que tiene esto. Lamentablemente también está cubierto. Lo que me han dicho es que se podrían unir tanto este piso de aquí, el ático, como el de abajo y hacer una especie de duplex gigante. O sea, os estoy hablando de un duplex gigante rollo 280 metros cuadrados o algo del estilo. Repito, vistas 360 grados. Me han dicho que este proyecto costaría en torno a 1,8 millones de euros, que es más de lo que me puedo permitir en este momento. Pero realmente cuando tenga historial en Andorra, no sería para nada imposible que pudiera conseguir una hipoteca para algo de este estilo. Lo que me parecería flipante de un lugar así sería utilizar la parte de abajo para hacer un gimnasio. Un gimnasio con vistas a la montaña. Y por la parte de atrás, que dan vistas a la parte de atrás de la montaña, podrías montar un estudio de trabajo hiper top con un par de habitaciones. Con todo y con eso sobraría espacio para un par de habitaciones de invitados abajo. Y en lo que sería todo el ático, que tiene 113 metros cuadrados esta parte de aquí arriba, podrías tener también otro piso amplio para hacer vida familiar. Ahora lo que tengo que ver es cómo los bancos me podrían dar hipotecas para meterme en un proyecto de este calibre. Porque me alucinaría hacerlo, pero realísticamente hablando, esto es algo mucho más grande de lo que tenía previsto viniendo a Andorra. Sea como sea, lo que quería contaros hoy es que algo como esto sería el piso de mis sueños. Quizás algún día. ¿Qué os voy a decir de esto? Bueno amigos, me encuentro en la otra punta del hotel. El ejército de niños del otro lado no me dejaba dormir y la gente del hotel ha sido muy maja y me han enviado a la otra punta. Sea como sea, tengo muy buenas noticias. Justo en el día de ayer recibí un mensaje de que el dueño del piso que me gustaba ha aceptado mi oferta. Esto es algo que sinceramente no esperaba que fuera a suceder porque este piso estaba listado en las webs de venta por 840.000 euros hace apenas un mes. Lo bajaron luego a la zona de 720.000, 740.000 euros y yo he ofrecido 620.000. Es decir, 100.000 menos que lo que estaba listado recientemente y más de 200.000 que lo que costaba hace un mes. Yo esperaba que esto fuera a ser un poco un push and back, un proceso de negociación en el que el dueño me pediría algo más dinero y demás, pero ha aceptado del tirón mi oferta, lo cual es increíble porque el piso este sinceramente creo que está bastante por debajo de su precio de mercado en este momento. Sea como sea, en 15 minutos he quedado con la agente inmobiliaria. Vamos a ir a ver el piso una última vez y mientras tanto en la inmobiliaria están trabajando en crear el contrato. Así que voy a enseñaros el piso. Bueno amigos, ya estoy aquí en la casa y me han dado un buen rato para mostrárosla. Para que os hagáis una idea de qué tipo de lugar es este, estamos hablando de un ático con dos dormitorios, cocina, dos baños y otros dos espacios más que se podrían considerar medio dormitorios también. Como podéis ver, el salón es bastante amplio y tienen aquí un sofá que está mirando a aquella televisión, la ventana y una pequeña chimenea. Luego, detrás de este sofá, la casa también viene con este espacio. Tiene aquí una especie como de mueble separador y también la casa viene con un editor que lee revistas. Él siempre está ahí leyendo esa revista, realmente nunca cambia de posición. Otra cosa que mola mucho de esta casa es que cuando los dueños fueron a hacer una reforma hace unos años, vieron que este espacio de la cocina tenía como un techo excesivamente alto. Y una cosa que se les ocurrió fue crear una pequeña habitación arriba. Esto que vais a ver ahora es un poco paranoia, pero fijaros en cómo son las escaleras para subir hacia arriba. Estas son escaleras que hay que subirlas un poco con intención, la verdad. Pero una vez estás aquí arriba, nos encontramos con este espacio. Como podéis ver, para separar espacios con luminosidad, pero a la vez tener un mínimo de seguridad, tenemos aquí un cristal que separa un poco todo esto. Y luego aquí, al final de este lugar, tenemos una cama para invitados. Además, en la cocina, antes de ir a las habitaciones, una cosa que quería mostraros es el horno. Tenemos aquí un buen horno, un lavavajillas y aparte de eso, aquí en esta esquina hay una cosa bastante interesante. Sacamos esto y tenemos esto de aquí. Esto está muy guapo, fijaros. Puedes como rotar esto y sacar lo que estés buscando en ambos. Esto que os he mostrado hasta ahora, por sí solo está bastante guapo, pero recorriendo este pasillo de aquí, todavía falta por ver la otra mitad de la casa. Ya veréis, este pasillo de madera de aquí está lleno de secretos ocultos, incluidos tropecientos mil armarios. Pero, llegando hacia aquí, primero que todo, un baño de invitados. Como podéis ver, aquí tenemos un plato de ducha, un lugar para lavarte las manos y un retrete. Desde aquí, lavaré mi hermoso cuerpo. Si ahora seguimos a mano izquierda, encontramos la entrada de todo lo demás y, en primer lugar, el dormitorio principal. Como podéis ver, el dormitorio es bastante simple. Tiene una tele ahí al fondo y un ventanal y radiador. Por otro lado, si cerramos lo que es la puerta de la entrada, nos encontramos con otra habitación. Esto está literalmente detrás de la chimenea y es un vestidor. Esto, antiguamente, era una habitación por separado y en el pasillo había una puerta, pero decidieron cargársela y hacer aquí, pues, este vestidor que es rollo 360 grados, prácticamente. Este, yo creo que es uno de los lugares que a mi chica le van a flipar si acabo consiguiendo completar la compra de este piso, la verdad. Pero es que ahora llega mi espacio. Ahora llega mi momento. El estudio. Este de aquí, señores y señoras, va a convertirse en mi lugar de trabajo. Justo aquí, probablemente, vaya a poner un escritorio. Como podéis ver, además, está este mueble que no sé si terminará permaneciendo, pero tenemos también vistas a la montaña. Este estudio, la verdad es que me flipa. Es perfecto en casi todos los sentidos que puede ser perfecto. De hecho, si tengo que buscarle un único problema, diría que es la forma de la habitación. Concretamente, el aspecto de este techo que está como inclinado cada vez más hacia arriba y que termina haciéndose altísimo. Es un poco rollo como en la cocina, ¿no? Que acabaron sacando dos habitaciones de la altura que tenía el techo. Concretamente, desde esta parte de la habitación, no tengo ningún problema para tocar el techo. Pero si me vengo a este otro lado de la habitación, yo creo que hacen falta como tres personas de mi altura para llegar a tocar el techo. Una idea súper épica que tengo sería crear un techo de madera que nivele lo que es la altura de la habitación. Aparte de que creo que quedaría súper bonito, eso también ayudaría para reducir el eco de la habitación. Además, es que yo creo que aquí arriba se podrían almacenar cajas o cosas de ese estilo. ¿Quién sabe? Se podrían hacer cosas ahí. Vamos al baño principal. Este de aquí es el último espacio de la casa. Y como podéis ver, es un baño bastante amplio. En primer lugar, aquí contamos con un lugar para lavarte las manos y un gran espejo. Como podéis ver, a mano izquierda también contamos con una bañera bastante moderna. Tiene aquí todo tipo de orificios. En principio esto te hace masajes. También tenemos aquí esto, que es un reposacabezas de silicona. Y a mano izquierda luego tenemos la zona del váter y un mueble. Como podéis ver desde la puerta del pasillo, que es esta de aquí, hemos tenido acceso al dormitorio principal, a un vestidor, a un estudio y al baño principal. Uno podría pensar que esto ya es todo. Esta casa tiene 130 metros cuadrados, no sé si construidos o útiles, pero no es todo. Porque resulta que tenemos una habitación secreta. Yo creo que este lugar de aquí es el sueño húmedo de cualquier chaval, cinéfilo o cualquier persona que quiera un espacio oculto. Aquí lo podéis ver. Este lugar es un poquito más alto que el que está encima de la cocina. Eso, dentro de lo que cabe, suma. Y es bastante alargado, la verdad. No es que sea súper ancho, pero sí es alargado. Una cosa con la que no termino de vibrar del todo es el rollo blanco que le han querido dar. Yo creo que si esta habitación la hubiera diseñado yo, me hubiera gustado mucho darle un rollo como de cabaña. Como si fuera una casa en un árbol. No sé, creo que me molarían más maderas más como las de abajo, un poquito más cálidas, en lugar de tanto color blanco. Creo que este cristal yo lo reemplazaría por barras de madera, ¿sabéis lo que os digo? Y le daría un rollo a esta habitación más cálida. Bueno gente, ya habéis visto el piso. Es un lugar bastante, bastante especial. Y creo que sería muy interesante que, aparte de todo lo que habéis visto en este vídeo, desde hablar con Marc para que nos contara todo lo que se necesita o se requiere para venir a Andorra a residir. Y bueno, todo lo que ha sido todo este proceso hasta llegar aquí. Creo que sería muy interesante que también supierais cómo son los requerimientos para comprar un piso. Y para ello, nada mejor que la ayuda de la persona que está aquí a mi lado, porque es quien me ha estado ayudando en todo este proceso de comprar el piso. Así que, Emily, si quieres presentarte. Hola chicos, como bien ha dicho, soy Emily, soy Dengue en la Volquesa Andorra y he venido aquí a intentar responder un par de preguntas que tiene Elías para mí y a ver si os ayuda también a vosotros. Empecemos por el dinero. Aparte de lo que es el precio total del piso, ¿qué otros impuestos hay que pagar al venir a residir a Andorra y comprar un piso? Pues hay primero dos impuestos que tenemos que tener en cuenta. Entonces sería el IGI, que es como el IVA, que es un 4,5. ¿No es un 21? No, es un 4,5. No es tan alto como en España. Bueno. 4,5. Entonces si compras una obra nueva, un proyecto nuevo, o le compras a una empresa, tienes que pagar un 4,5. Pero era un 4 si era de segunda mano. Exacto. En tu caso, solo es un 4 porque es el ITP. ¿Vale? Esto es el impuesto de transmisión de patrimonio. Luego, aparte de este 4, había otro más, ¿verdad? Sí. Ahora, desgraciadamente, en tu caso... ¿Desde hace cuánto, además? Esto es desde el 5 de septiembre. ¡Hostia! ¿Desde hace nada? Desde hace muy poquito. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es decir, oye, hay muchísimo dinero que viene de fuera y no estamos aplicando ningún impuesto, ¿vale? Sí. Esto al final ayuda para recaudar dinero. Entonces, este impuesto nuevo es para los nuevos residentes y para los extranjeros. Y en total, entre el 4% de antes y este impuesto, sería un 3% más, ¿verdad? Sí. En este caso, como solamente es un apartamento con máximo dos plazas y un trastero, es un 3%. Entonces, en total, a la suma del precio total del inmueble hay que sumarle un 7% de impuestos, ¿no? Sí. Luego, lo que era el impuesto que paga o que se paga a la inmobiliaria, ese impuesto lo paga el propietario. Sí. En nuestro caso, siempre lo paga el propietario, que sería como nuestros honorarios. Otra cosa que es interesante y que hemos conseguido con este piso es que el tiempo normal para comprar un piso es de 3 a 6 meses como plazo máximo. Pues bueno, siendo el estándar de 3 a 6 meses, nosotros hemos negociado que sea un año. De momento, el dueño ha aceptado esto, ¿no? Correcto. Yo todavía estoy acojonado, porque como el dueño se levante mañana con la ceja torcida, igual me dice que no y yo estoy aquí haciendo el vídeo para nada. Ay, también. Yo estoy acojonado. Si subimos este vídeo, significa que ha salido bien. Sí. Vamos a ver. Así que nada, muchas gracias por ayudarme en el proceso de comprar este piso. Gracias a ti, Elias, por la confianza. Y espero seguir ayudándote mucho tiempo más. Un like al vídeo. Pues bien, gente, ya estoy por aquí en Japón y tengo noticias sobre cómo ha quedado todo el tema de la casa de Andorra. En primer lugar, hubo un poquito de tira y afloja al final porque el dueño cambió de opinión con el precio del piso y al final lo he podido cerrar por 630.000 euros, 10.000 más que anteriormente. Y además, si tardo en pagarlo más del 1 de enero de 2025, tendría que pagar 10.000 más todavía, es decir, 640.000. Aún así, quise aceptarlo, quería cerrar el acuerdo por este piso y ya he pagado el depósito. Así que esto se ha cerrado y va para adelante. Por otro lado, quería rápidamente reflexionar sobre algunas cosas que sé que me vais a decir. Como por ejemplo, que 630.000 euros es demasiado dinero por la compra de un piso. Que en vuestras ciudades y en vuestros pueblos, por ese dinero, os hacéis una mansión. Cosas a tener en cuenta. Primero que todo, esta casa tiene un balcón que no mostré, pero era porque si lo mostraba se sabría dónde está la casa. Básicamente, Andorra es muy pequeño. Y eso, pues bueno, suma algo. Un balcón con vistas a la montaña, pues está bien. En segundo lugar, la casa también viene con un parking. Y no es un parking pequeño, es un parking rollo que cabe una furgoneta. Una cosa bastante rara con el tema del espacio en Andorra, porque hay en general muchos problemas para tener un parking. Y el mío, por lo que me han comentado, estaría valorado en torno a 40.000 o 50.000 euros. Que eso es algo que, si lo quisiera, lo podría llegar hasta vender. En tercer lugar, es un ático. Y los pisos más altos de un edificio siempre cuestan más que los pisos de por el medio o por abajo. Y en cuarto lugar, la localización de la casa es Dios. Es, de hecho, literalmente mi localización favorita en todo Andorra. Dicho todo esto, voy a dejaros de daros la lata, dejaros un like si os ha gustado este vídeo. Si veo que tiene muchos, igual luego hago el vídeo este típico de amueblando mi casa en Andorra. Ya lo hice con la de Japón y os gustó mucho, así que lo puedo hacer de nuevo. Os deseo un muy feliz día. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.